¡Saludos y bienvenidos a Five Nights at Candice, la tercera entrega! He estado leyendo sus comentarios tanto en Tik Tok como en Youtube Y muchos me han recomendado jugar esta noche, que se encuentra en el apartado Extras Challenge, Shadow Challenge, ¿vale? Que consta de enfrentarse contra Shadow Rat Este personaje es mucho más simple que Vinny si no se activan estos espios Pero este mismo es mucho más complejo cuando están activados ¿Por qué? Leyendo cada uno de estos puntos, el primero dice que la linterna, su iluminación es mucho más diminuto Esto significa que hay que ser mucho más precisos contra Rat El segundo dice que la cinta no va a hacer que la noche vaya más rápido Pero tenemos que mantenerla activa sí o sí De lo contrario, nos vamos a dormir Y si nos dormimos, Rat nos va a lanzar un jumpscare Y el último punto es, la cinta funciona Pero no puedes escucharla Esto combina perfectamente con el segundo espío Van como de la mano Vamos a... ya están activados los tres puntos Y vamos contra Shadow Challenge Con todos los desafíos activados A ver si logramos superarlo En el apartado izquierdo Voy a activar esto ahora Ahora, en la derecha, aquí está Muy bien, nos vamos bajo cama A la izquierda La cinta Ahora Aquí estás Perfecto Primero enfrentamiento Se va oscureciendo el ambiente Porque nos estamos quedando dormidos Ahora activamos esto Y ya no nos quedamos dormidos Vale, eh... Ahora aparece por la izquierda Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Vale, de nuevo bajo cama Izquierda Izquierda Ahora Ahí está Listo 12 AM A1 Vamos a activar esto Antes de que nos quedemos dormidos Derecha Dios mío Dios mío, esos movimientos Dios mío, esos movimientos Vamos de nuevo bajo cama Derecha Derecha Aquí está Listo Una AM recién Escurece el ambiente Vamos a activar esto Listo Izquierda Vamos Vamos a la cama Derecha O Dios mío Aquí está ¿Una M todavía? Ahí estaba. Izquierda. Listo, vamos a ver abajo, está a la izquierda. Listo, una M, realmente se siente eterno esta noche. Vamos a activarle la cinta, derecha. Muy bien. Abajo de nuevo, a la izquierda. Ahora, son las 2 AM. Vamos a activar esto. Al medio. Vamos, bajo cama. Derecha. Derecha. Ahora, ahí está. 2 AM todavía. Al medio. Vamos a ver dónde se encuentra. Derecha. Derecha. Ahora, ahí estás. Más. Me llega a sudar la mano. Ja. Muy bien. Música. Música. Otra vez al medio. Vamos. 2 AM. Eso es. ahora nos falta la mitad de la noche al medio otra vez creo que al ratón le gusta estar al medio vamos de nuevo por aquí y por allá izquierda, perdón, derecha, arriba, izquierda, derecha vamos abajo de nuevo derecha ahora ahí estás izquierda, aquí está, arriba, derecha, izquierda, arriba como la linterna ahora es mucho más diminuta su radio hay que ser mucho más preciso que antes mira tú como se mueve, vale se va abajo a la cama ¿dónde está? izquierda nos corremos por aquí la cinta ahora aquí estás aquí estás aquí estás ¿qué va ocurriendo? 4 AM vamos a activar la cinta antes de que nos quedemos dormidos ¿dónde está? al medio ya aparece otra vez derecha izquierda, derecha esquivo 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 leo tus derechos este rat vale izquierda izquierda la cinta ahora ahí está 4 AM vamos a activar esto fecha vale sigue esquivando compañero vamos bajo la cama ahora 4 AM aún se está quedando dormido el personaje ahora ahí está izquierda ¿o no? derecha dios mío nos hemos demorado un montón muy bien 5 AM vi la hora de cambiarse ahora ahí estás poquito que queda solamente una hora en el juego son como 10 minutos aquí en la vida real vamos aquí derecha de nuevo derecha ¿no? ahí está derecha aquí estás 5 AM aún unas dos batallas y estamos creo aquí en el medio aquí en el medio vamos aquí abajo vamos aquí abajo la verdad oh dios mío dios me llero un susto de la del de la alarma lo hemos logrado increíble mira tú y aparecen aquí unas estrellas al lado de que hemos triunfado estas son las estrellas del triunfo señoras y señores oh al fin puedo respirar y bueno hasta aquí estaría llegando este vídeo lo hemos logrado si te ha gustado déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en un próximo vídeo cuídense que tengan un excelente día chau 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 Gracias.